A nuestra comunidad nos ha costado mucho pasar De las lágrimas a las sonrisas De la oscuridad a la luz De no ser escuchados a levantar la voz De ser ignorados a ser incluidos Pero hoy aquí en mi estado, la democracia y el Ople nos escucha y respalda Por eso participaré y ejerceré mi derecho ciudadano Y seré parte de la grandeza de Veracruz Así que, tú como yo, vota este 6 de junio Recuerda que en mi elección, hashtag mi voto es seguro